Rockstar seguirá sacando DLCs en PS4 y en Xbox One al menos este año, o por lo menos la mitad de año. ¿Por qué te digo esto? Porque Rockstar ha sacado una actualización en comunicado avisando de que, bueno, pues que va a haber más cosas, pero van a eliminar algo en PS4 y en Xbox One a partir del 20 de febrero de 2024. Te explico el qué. El comunicado es el siguiente, nos dicen actualizaciones de GTA Online en PS4 y en Xbox One. A medida que comenzamos a acercarnos a los límites de lo que es posible dentro de la capacidad técnica de las consolas de generación anterior, estamos tomando medidas necesarias para permitir futuras actualizaciones de GTA Online en PS4 y en Xbox One. Como parte de estos cambios, el editor de Rockstar, incluidos los clips o proyectos guardados en el editor de Rockstar, ya no estará disponible en las consolas de PS4 y Xbox One a partir del 20 de febrero de 2024. El editor Rockstar seguirá siendo totalmente compatible en PS5, Xbox Series X y S y PC. Esta actualización ayudará a garantizar la estabilidad de estas plataformas y a mantenerlas actualizadas con las ediciones de GTA Online durante el mayor tiempo posible. No hablan de cuánto, pero dicen el mayor tiempo posible. Por lo tanto, al menos tienen planificados dos DLCs para este año, por lo menos, por lo menos. ¿Serán más pequeños? Bueno, pero vamos a tener DLCs, sí o sí. Para obtener más información sobre los cambios del editor de Rockstar, incluido cómo exportar y guardar proyectos de editor de Rockstar en PS4 y en Xbox One, visite nuestro sitio de soporte. Bueno, pues esta es la noticia. Nos quitan el editor de Rockstar en las consolas de antigua generación, PS4 y Xbox One. Yo no lo uso, por lo tanto, da igual, pero al que le gustaba hacer clips y cosas de estas, pues tiene hasta el 20 de febrero de 2024 para seguir disfrutando de esto y de guardar los proyectos y los clips que tenga. A partir de ese día, ya no estará disponible. El editor de Rockstar, ojo, no es el creador de actividades. El editor de Rockstar es el que hace los clips, los vídeos así todo editados y esas cosas. Eso es el editor de Rockstar. No estará disponible a partir del 20 de febrero de 2024. Sin embargo, en PC, Xbox Series X, S y PlayStation 5 seguirá totalmente igual. Bueno, si con esto van a seguir manteniendo actualizado GT Online en la antigua generación, pues viene de verlas. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros, jugadores. Adiós.